Maestro, disculpe, estoy buscando a una mujer. En un segundo me bajo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, Martín, yo sabía que ibas a venir a buscarme. Sí, sí, soy toda tuya. Sí, en siete vidas, si querés. ¿Dónde está la monita? Ay, yo pensé que hacíamos una pareja perfecta, Martín. No, jamás. ¿Dónde está la monita, Pochi? Se acaba de bajar del autobús, sí. Pero te quiere con todo el alma, con todo el amor del mundo, Martín. Sí, yo también la quiero. Bueno, que tengas un buen viaje. Pero, ¿no me vas a despedir con un beso en la boca? Te has muerto. Sin lengua, te prometo. En el cachete y despacito. Bueno, está bien. Ay, qué sos, ¿eh? Un besito en el... Ay, pero qué fogoso. Un aplauso para el bicampeón, Martín Quesada. Bravo, Martín Quesada. Ay, qué fuerte que está.